Hola clan poderoso, aquí tenéis un nuevo producto exterminado de casa con todo esto que veis por aquí que ahora os enseñaré por supermercados Empezamos con Lidl, estas croquetitas de jalapeño y queso iban con su salsa también los nuggets veganos de su nueva marca Bmondo esto eran unas galletitas de Halloween con chocolate que no sé cuándo lo vais a ver pero os lo enseñé también en el vídeo de compras de Halloween la salsa agridulce que no falte, el ambientador este de algodón que la verdad me encantó como olía huele no sé cómo decirlo a limpio y este queso XXL de untar de la marca Goldesa, es de finas hierbas después le compré unas cositas para Demir, esto era comida para loros y cotorras de Carrefour y esta de Periquitos para Consum, que también le gusta en Hacendado tengo varias cosas, está la mousse esta de ajo y perejil la de nueces, también son quesos de untar, muy buenos y estos rollitos de primavera de Iberroché hemos acabado este gel de baño de aceite de oliva también olía riquísimo y la verdad no son unos botes muy grandes pero duran bastante y por último al campo aquí están estas galletas Gouillon que también llevan un poquito de chocolate estas eran unas galletas también con chocolate pero llevaban solo por debajo de estas que son con fibra que dan energía después unas guindillas en vinagre que estaban buenísimas la sobrasada que se la comieron los papis estas cebollitas que las compramos para la ensalada este paté de aceitunas o olivada y este de finas hierbas los dos de la marca Tarradellas bueno pues todo esto es lo que os quería enseñar hoy de lo que hemos terminado en casa espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós recuerda suscribirte y activar la campanita